Los técnicos de Petroecuador llegaron a la Junta Parroquial de Aloha para hablar con el señor presidente y los vocales de la misma y explicarles el tipo de material que se va a colocar en el sector de Miravalle, las seguridades y todos los pasos técnicos para la no contaminación de este sector. Bueno, hoy hemos tenido una pequeña asociabilización con los moradores del sector de Miravalle y los representantes de Petroecuador que son del área de medio ambiente en la que nosotros como autoridad parroquial hemos pedido que se sociabilice con todas las personas, con las autoridades para que sepan si es que no es un material contaminante como ellos lo expresaron el día de hoy, yo pienso que no tenemos por qué oponernos al desarrollo, pero si es un material contaminante nosotros veremos a través del consejo provincial del propio municipio del Cantón Mejía a sus autoridades ambientales que vengan y se haga un estudio para que toda la gente pueda estar tranquila y no haya pues ninguna incertidumbre que algunas personas van a tratar de dañarse a favor o en contra. Entonces por eso el día de hoy hemos sociabilizado con todo el barrio para que la gente sepa, se les ha dicho a los técnicos que tienen que dar la explicación correcta y lo que hemos hecho que para el día lunes de la otra semana van a venir los técnicos y va a haber pues un pequeño foro, hablemos así, una entrevista y van a dar las explicaciones de lo que se va a hacer en este espacio. Por eso vamos a pedir al municipio, vamos a hacer una carta al ministerio del ambiente para que toda la gente pueda estar tranquila y vean que este proceso como dicen que es de remediación ambiental, entonces si se habla de remediación es que no va a haber contaminación sino va a haber una remediación del medio ambiente, entonces hemos quedado que la próxima semana nos vamos a reunir con todos los moradores, vamos a ver unos técnicos como digo, o sea del consejo provincial, del municipio, del propio ministerio del ambiente, para que todos estén ahí y se pueda proseguir a esta obra, si es que es un bien de remediación para el aire, para todo el planeta porque no podemos permitir que vengan y nos contaminen más aquí en la parroquia de Aloha.